Puntualmente la obra de Olacapato, una comunidad que tengo en el corazón, una comunidad en la puna salteña, en área cercana a las zonas mineras y donde creemos también que la minería tiene que llegar, pero tiene que llegar también con calidad de vida para las comunidades que viven ahí. Y esta obra trata de eso, poner a Olacapato que pueda tener una conexión al sistema eléctrico argentino, le da mejor calidad de suministro eléctrico y también un suministro eléctrico de energías renovables, y de eso se trata, de mejorarle la calidad de vida a la gente y tener esta mirada local, porque muchas veces y sobre todo cuando plantean de nuevo que el Estado debe desentenderse, claramente la mirada a estas comunidades, la mirada al desarrollo local se pierde y ahí tiene que estar el Estado presente. Hoy estar poder anunciando la electrificación de Olacapato, el dejar de consumir energía eléctrica derivada de fuentes fósiles o de generaciones fósiles como la tiene Olacapato hoy y empezar a construir una localidad más sustentable, un pueblo más sustentable, porque esta energía que van a permitir hoy tener es derivada de fuentes renovables y de fuentes fotovoltaicas de un parque solar que está muy cerquito a la localidad de Olacapato, la verdad nos llena de orgullo como parte de la Secretaría, como parte del gobierno de la provincia de Salta y también como parte de este trabajo conjunto que venimos haciendo con la comunidad de Olacapato y con todas las comunidades de La Puna con las cuales trabajamos articuladamente en mesa de trabajo social, así que Olacapato hoy es el primer proyecto financiado y terminado y consensuado que va a ejecutarse en cuatro meses, pero ya estamos trabajando también para la localidad de Santa Rosa de los Pastos Grandes, lo dijo la ingeniera Rollón y lo dijo el gobernador también, y esperamos así trabajar con absolutamente todas las localidades de nuestras áreas de influencia directa en la puna salteña. Esta obra la verdad que era una demanda histórica para la cobertura de Olacapato, como también así se anunció para Santa Rosa de los Pastos Grandes y San Antonio de los Cobres. Esta azucina eléctrica de generación diésel, la verdad que hace un impacto muy negativo en el medio ambiente y esta obra beneficiaría directamente y sobre todo daría energía de calidad a todos los vecinos de Olacapato, así que muy agradecido por el federalismo tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial. Gracias también a Romina, al gobernador, al intendente por impulsar y por escuchar a la comunidad y creo que hoy en día va a ser de gran ayuda para todos los pobladores, sobre todo porque creo que por ahí hay algunos proyectos que tengan ellos personales, de proveedores y otros proyectos para la comunidad, por ahí con la electricidad que tenemos no podemos avanzar porque es muy poco voltaje, digamos, pero con esta yo creo que vamos a andar muy bien y nada, vamos a estar mejor y es un sueño postergado de hace bastante, digamos. Es un hecho histórico lo que hemos podido lograr, se constituirán redes eléctricas y obras complementarias para vincular Olacapato al sistema argentino de interconexión 2023. Hay una Argentina que duele, hay una Argentina llena de injusticias y asimetrías y hay una Argentina llena de privilegios y de subsidios. Nosotros lo que estamos buscando es igualar esas oportunidades y vamos a trabajar fuertemente en eso. Hoy eso es Olacapato, pero estamos trabajando para prontamente avanzar con obras eléctricas en la localidad de Santa Rosa de los Pastos Grandes, que tiene grandes problemas con el suministro de la energía y aún hay vecinos que se encuentran alejados e imposibilitados de conexión. Y así trabajaremos por llegar a cada una de las localidades de nuestra puna salteña. Les vamos a exigir al presidente, al que sea, de que cumpla con esa reparación histórica real con el norte argentino y ahí van a tener un gaucho peleando con el poncho sobre el corazón y el hombro por todos y cada uno de los salteños. Que Dios bendiga esta tierra querida. Olacapato querido, acá estamos presentes, el gobierno está presente, no hay manos invisibles, se necesita un gobierno presente acompañando las necesidades de todos y cada uno de los salteños.